masterchef celebrity tras trampas de los hielitos recuerdan al último decente del reality esta temporada nos hizo extrañar a las de antes hoy recordaremos el participante que ponía la ética antes que las trampas y la ambición por ganar ser buenas personas o compañeros leales pues bueno parece que eso no existe en la presente temporada de masterchef celebrity los hielitos son la representación de que un juego con estrategias sucias y mañosas no garantiza el reconocimiento de la gente ni de los chefs luego de las trampas de estos villanos la vez recordaron a uno de los concursantes más nobles que ha visto el reality mauricio mancera los hielitos es un equipo que se conformó por natalia paco de miguel cerca ernesto cázares y ya vi hoy por sólo por hoy solamente quedan los tres últimos que siguen en la competencia de masterchef pero a pesar de ellos siguen con trampas y demostrando que su ambición está por encima de cualquier código ético dentro de una cocina la producción de masterchef celebrity no le ha puesto tanto los hielitos y menos los castigos por sus trampas la gente ya comenzó a notar que esa actitud laxa podría significar un favoritismo para algunos participantes sin duda esta temporada ni sus competidores son como antes bueno nos recordemos esos actos de nobleza de mauricio mancera que conquistaron a la gente y a los chefs en ese entonces mauricio mancera fue participante de masterchef celebrity en 2022 no era el más hábil ni el de los conocimientos culinarios más desarrollados pero eso no importó su trabajo constante y buen compañerismo lo llevaron lejos se quedó con el sexo lugar de aquella temporada y con el cariño de todos los que cruzaron con él ricardo peralta alina fernández y hasta el chef josé ramón lo reconocieron por su nobleza en esta temporada de reality ya no hay compañeros como mao mancera en su lugar existen los yawi o los cerca que ante la mínima oportunidad quieren sacar provecho y ventaja de los demás y así esta es una competencia pero está en los duelos más arduos que existen códigos mismos que no tienen los yelitos esto es ser un verdadero compañero en masterchef celebrity lo importante es la cocina en esta temporada parece que la producción le dio más enfoque al show y al drama de ciertos participantes protegidos escribió la cuenta de twitter más frándula news respecto a los villanos y a mauricio mancera y pues bueno a lo largo de masterchef celebrity 2024 hemos visto una serie de trampas y mañas de los famosos yelitos todo comenzó cuando cerca le dio a franevia una proteína que no sabía cocinar durante un reto de eliminación en que acabó pues bueno en la eliminación del comediante otro acto de mala fe que cometió este grupo de villanos fue el que hicieron a paco de miguel pese a que era uno de los suyos le dieron la espalda en un duelo por equipos y prefirieron escoger a red grupo pero el influencer aseguró la traición tras el no del reality pero la gota que derramó el vaso fue cuando natalia subtil reveló que los yelitos alteraron directamente el postre de sus rivales para perjudicar su platillo su calificación y así poder salvarse jaro la suera confirmó que sus pasaditos no se cosieron bien gracias a que le agregaron o que le apagaron el horno y ni sobra decirle quienes fueron ahora ya no se vale la pena enojarse ya no vale la pena enojarse por las trapas de los yelitos mejor hay que recordar lo bueno que fue mauricio manzara durante su paso por más de este celebrity quizá viendo esas memorias la producción encamine a sus participantes a copiar algo de él pero bueno en fin hasta aquí el video del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima